Es un gusto para mí tener en este espacio informativo a Nahani Canal, que es la directora de gestión de expedientes de Clark-Kemodet. Vamos a hablar un poquito de los diferentes candidatos de la vacuna y bueno, quiero un poquito platicarles de quién es Clark-Kemodet. Bueno, es una compañía líder y pionera en la gestión estratégica de servicios de propiedad industrial e intelectual. Si ustedes quieren saludar a Nahani o con su apellido para más fácil, hola Nahani o hola Canal, hola Clark-Kemodet, ya saben que aquí esperamos sus abrazos virtuales. ¿Cómo estamos Nahani? Muy buenas tardes, bienvenida a este espacio. Muchas gracias Miguel, buenas tardes a todos. Oye, muchísimas gracias por estar aquí. Platícanos un poquito quién es Clark-Kemodet, qué es lo que ustedes hacen y cómo un poquito de los datos de la industria farmacéutica. Claro que sí, con todo gusto. Mira, en Clark-Kemodet somos una empresa que justo se dedica a todo lo que está relacionado con la propiedad industrial e intelectual. En términos coloquiales estaríamos apoyando a todos esos emprendedores innovadores que requieran la gestión de sus marcas, de sus solicitudes de patentes, diseños industriales, modelos de utilidad y obviamente cualquier cuestión asociada con transferencia de tecnología, etcétera. Ahora bien, como lo mencionas, la industria farmacéutica de hecho es la gran usuaria del sistema de patentes, no solo en México, sino en el mundo. Hay diversas estadísticas, pero sacando un promedio, es definitivamente que el cuarenta por ciento de las patentes que se tienen actualmente vigentes corresponden a la industria farmacéutica. Cuarenta por ciento de las patentes, esto es en México o en el mundo, ¿verdad? Me dijiste en el mundo. En ambos, porque la realidad es que es una industria muy activa. Justo la razón es porque invierten mucho en investigación y desarrollo, de manera que el resultado de ese círculo virtuoso es precisamente desarrollar productos innovadores de todo tipo, que obviamente tenemos medicamentos, vacunas, dispositivos médicos y todo esto se protege normalmente a través de la figura de patente. Muy bien, está interesante. Oye, ¿cómo estamos, Nahani, en México? En general, ¿registramos muchas patentes, registramos muchas marcas o los mexicanos no estamos tan interesados en eso? Antes de pasar al tema farmacéutico y me gustaría preguntarte también, ¿es importante, por qué es importante, pues, meternos, poner nuestra marca registrada, hacer un, generar una patente de algún producto, de algún, por qué es importante? Sí, coincido contigo, justo ahí está la clave. O sea, imagínate, tú desarrollas un nuevo producto y lo cual implica que le inviertes tiempo, dinero y esfuerzo, o sea, recursos de todo índole. ¿Y qué sucede? Si tú no buscas la protección que amerite o que corresponda, que puede ser la marca y la patente, entonces, tu competidor, literal, lo va a poder reproducir ese producto, lo va a poder fabricar, comercializar, y tú no lo vas a poder detener. Y lo peor, porque ha habido casos en donde ese competidor, como no ha tenido que invertir recursos en el desarrollo de ese nuevo producto, incluso lo podría vender a un precio inferior al que tú lo tienes que comercializar justo por la inversión que realizaste en un inicio. Entonces, ahí está la parte crítica. Si tú no lo proteges, cualquiera lo puede utilizar y tú no lo puedes detener. Ese sería mi mejor consejo. Cuando ustedes desarrollen un producto o un proceso innovador, acérquense para que se les dé la asesoría y se inicie la protección que corresponda. Es muy difícil, Nahani. Perdón que me esté saliendo un poquito del tema, pero creo que muchas personas que nos ven, emprendedores, empresarios, gente de negocios, ya sea aquí o en los videos, en las redes sociales. ¿Cómo? O sea, ¿qué tan difícil es si nos acercamos con ustedes? ¿Cuánto me cuesta registrar mi marca? Es muy... O sea, si yo tengo, ¿qué tipo de marca? ¿Qué tipo de patentes nos recomiendas? ¿Cómo nos asesoramos? ¿Nos podemos acercar con ustedes? ¿Me podrías dar un panorama sobre esto? Y si me permites también saludar, nos dice Gaby Medina de AVE Estudio de Comunicación. Hola, Nahani. Marta Claudia Flores también dice. Hola, Nahani. Diana Villegas nos saluda y María de Los Ángeles también. Muchas gracias a todos por sus salidos. Y Nahani, pues, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo nos podemos asesorar con ustedes? Claro que sí. Con todo gusto les brindamos la asesoría. Puede ser telefónica o presencial. Y mira, realmente el trámite de una marca es muy económico y muy rápido, porque los requisitos que te solicita la ley son mínimos. Básicamente es un formato que se debe de llenar con los datos. Y digo, varía el trámite, pero para que se dé una idea a tu público, para obtener una marca, estamos hablando del orden de 4 mil, 5 mil pesos. Lo cual realmente es una inversión pequeña. Si consideras que esa marca que obtengas va a ser el registro con el cual todo tu público consumidor va a identificar a tu producto. Entonces, realmente por 5 mil pesos, que es la inversión, tener la certeza de que con ese registro de marca no pueden copiar tu imagen, tu producto, es una garantía que lo amerita. Y esta vigencia de la marca es por 10 años. Entonces, también, digamos que prácticamente te olvidas 10 años hasta que toca la renovación correspondiente. Para el caso de una patente, sí hay más requisitos que establece la ley y que, la verdad, están estandarizados a nivel internacional. Porque México es un país que está, digamos, al formar parte de los tratados con los países más desarrollados, realmente tiene un sistema de propiedad industrial muy eficiente y muy evolucionado. Entonces, los requisitos que nos establece la ley son los que tienen todos estos países, los estándares internacionales. O sea, no hay cuestiones adicionales ni menores. Y para una patente, para que se dé una idea el público que nos hace el favor de escuchar, el tiempo promedio, pero por el trámite ante la autoridad, que es el INPI, está en promedio en 3.5 años. Y el costo sí es muy variable, porque va a depender de la tecnología que se están parando. Si la invención es relativamente sencilla, que en esta materia nos estamos refiriendo a las invenciones, que son más de cuestiones mecánicas, estaríamos en el orden de unos 20 mil pesos. Pero si estás hablando de una invención muy compleja, como es el área de la biotecnología, que es el caso de las vacunas, de lo que hemos estado escuchando para justamente el COVID-19, son las invenciones más complejas, entonces sí incrementa considerablemente, pero es la complejidad de la invención por la vacuna. Claro. Muy bien. Ahora sí, pasando de lleno a este tema farmacéutico, que creo que es de interés para todos. Nahani, ¿cuál es el proceso? O sea, ¿podremos ver una vacuna casi de manera inmediata o acelerada? ¿Qué proceso se lleva todo este registro de la patente? Se habla de que dura incluso hasta 10 años, ahora lo tenemos que hacer o lo tienen que hacer las empresas, pues de manera acelerada. ¿Cómo es este proceso y desde tu perspectiva, pues qué está pasando con este tema de la vacuna? ¿Tendremos vacuna pronto o no? Claro que sí. Mira, son dos trámites que corren en paralelo. El primero es el registro sanitario. ¿Esto qué implica? Que hay una autoridad responsable, que en el caso de México es COFEPRIS, la autoridad, que debe evaluar si esa vacuna es segura y eficaz. ¿Esto en qué se traduce? Que te apliquen la vacuna y que sirva para evitar que te enfermes de coronavirus, pero al mismo tiempo que no te genere efectos secundarios que sean muy drásticos y que pudieran desencadenar otros problemas de salud. Para que una farmacéutica llegue a esa etapa en donde le pide a la autoridad sanitaria que evalúe su registro sanitario, pasan justo lo que hemos estado escuchando. Hay básicamente tres fases que se llaman las fases de desarrollo de una vacuna. La primera, que es prácticamente, imagínense en un laboratorio, así a muchos químicos, a bioquímicos, a inmunólogos, etcétera, trabajando con matraces, aparatos, etcétera, y lo que buscan es identificar cuál es la mejor estrategia para lograr tomar partes de este virus que son los que producen de manera natural la respuesta inmune en un ser humano. Esa es la fase 1 que se conoce. Luego viene la siguiente etapa que se conoce como fase 2, que eso que ellos consideran que puede ser una vacuna, lo prueban en animalitos de laboratorio, que asemejan el metabolismo de un ser humano, porque debes de cumplir con ese tipo de protocolos y si son positivos esos resultados de la fase 1 y la fase 2, se llega a la fase 3, que son ya los estudios clínicos en seres humanos. Aquí también se divide por fases, pero en esencia lo que se hace en la fase 3 de estudios clínicos es que primero se toman personas, muy poquitas, para probar al administrarle la vacuna si tienen o no efectos adversos y si están o no generando la reacción inmune que se debe de tener para que quedes protegido. Cuando sale favorable se pasa a la siguiente etapa en donde se incrementa el número de personas y la última etapa de esa fase 3 de estudios clínicos es la que estamos ahorita escuchando, es donde ya se busca aplicar esta potencial vacuna en miles de personas y de preferencia de diferentes países porque hay unas cuestiones genéticas por raza que pudieran impactar. Al día de hoy tenemos ya más de 10 vacunas que están en esa etapa, que es la fase 3 de análisis clínicos y hasta el momento han tenido buenos resultados. Lo que mencionaste es muy cierto, este proceso que les acabo de resumir de las fases de experimentación para una vacuna normalmente llevaban de 6 a 10 años. Esto que estamos viendo es un hito histórico desde el punto de vista científico porque están acortando estos tiempos precisamente por la crisis que se tiene. Suponiendo que concluyan a finales de año, es lo que que se ha mencionado esta fase 3 de diversas farmacéuticas donde ya se está probando esta posible vacuna en miles de personas y sean favorables, sean positivos, entonces se debe de ir con la autoridad sanitaria, que en el caso de México es COFEPRIS, a que analice toda esa evidencia científica para que dé su visto bueno. En caso de que sí, se otorgue el registro sanitario y esa vacuna ya se podría utilizar en México o esas vacunas porque sí existe la posibilidad de que se autoricen varias vacunas, lo cual sí tiene muchas ventajas porque existe la posibilidad de obtener más dosis en un menor tiempo y poderse la aplicar a más parte de la población. Eso es lo que sucede en el aspecto del registro sanitario y tenemos de forma paralela lo que es la gestión de la patente. Normalmente, para presentar una solicitud de patente, solamente necesita el laboratorio farmacéutico los resultados de la primera fase que les comenté, que es en un laboratorio y se conocen como ensayos in vitro. Con esa información es más que suficiente para que el laboratorio farmacéutico presente su solicitud de patente ante cualquier oficina. En el caso de México sería el INPI. Ahí se inicia las dos etapas esenciales que tiene el trámite, que es un examen de forma, que es muy sencillo, es muy rápido, dura tres meses ante el INPI y luego llegas al examen de fondo, que es más complejo, que es donde el INPI como autoridad va a evaluar los requisitos de patentabilidad, que son novedad, aplicación industrial y actividad inventiva. Si esa vacuna cumple con estos requisitos, entonces se otorga la patente y ya se tiene el derecho exclusivo y solo el titular de esa patente va a determinar quién puede fabricar, comercializar, vender, etcétera, su vacuna. Esas son en esencia las dos rutas que corren en paralelo en tema de vacunas, Miguel. Un tema con mucha, que requiere creo que mucha profundidad, son fases que en las detallas creo que interesantes, que vale la pena tocar estos temas para que sepamos y dimensionemos qué está pasando en la industria farmacéutica, que no solamente es producir una vacuna o investigar, desarrollarla y ya creo que hay distintos pasos en distintas industrias, distintos sectores, la patente, en fin, la investigación, el desarrollo. Creo que nos lo aclaras muy bien a Hany y bueno, este tema se puede alargar mucho ya. Se nos acaba el tiempo, pero te agradezco muchísimo. ¿En dónde podemos contactar a Clarke Modet para ver todo este tema de patentes en donde ustedes son líderes? Con mucho gusto, infoclarke.com.me. Muy bien, o en su página de internet también. ¿Cómo están? Como clarkemodet.com. Muy bien, pues Nahani, un gustazo, un placer que nos hayas ayudado a comprender un poquito más de estos temas y bueno, que tengas muy buen martes. Te mando un fuerte abrazo y gracias por estar aquí. Gracias. Amigos, así concluimos esta primer entrevista.